Disyuntiva presenta En el que se hablan de tantas cosas Que de repente se pierden Algunas de estas ideas Que son dignas del análisis Su gobierno dice No se va a dedicar a perseguir capos La nueva estrategia Es garantizar la seguridad pública Y no se va a utilizar la fuerza Para lograr la paz La paz es el camino Decía Mahatma Gandhi Y parece que ayer que fue su aniversario Y luctuoso se acordó de esto El señor López Obrador Es cierto La guerra abierta contra el narco Ha sido inútil Así como la política persecutoria misma De las drogas Solo se ha dejado con esto Una estela de sangre en el país Pero Pero, pero Este mensaje Podría tener Muchas implicaciones O muchas lecturas Y por lo pronto Pues nos deja muchas dudas Ya no tiene que preocuparse Nemesio Seguera El Mencho ¿Qué va a pasar con estas organizaciones criminales? Al haber pasado de moda Por decreto presidencial Simple y sencillamente Aceptarán su jubilación Y cambiarán de giro Me pregunto El enemigo De hoy en día Es el huachicol Así que quizás Decidan cambiar Simple y sencillamente De negocio Y ponerse ahora De lado De lo que es La nueva estrategia De combate Al crimen Organizado Gracias 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 Gracias.